Yo no doy más, no puedo más. Da pena, esto da vergüenza. Si no desea cooperar, no hay problema. ¿No ha venido delegado, alguien del gobierno a ayudarlos? A mí no, son cuatro niños. Ves y te acuestas sin comer, ves y te acuestas sin almorzar. Bien chiquitita, tiene un mini patiecito ahí atrás. ¡Ay, no me digas que es un fogón! Hola a la familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, Genrito para Todos. En el día de hoy, como pueden ver, tengo en mis manos 8 mil pesos cubanos que han sido donados gracias a dos suscriptores de Alemania, Evan y Stefan. Les mando un beso y un abrazo bien grande. En el día de hoy vamos a ver si logramos tocar muchos corazones y hacer felices a personas necesitadas. Por supuesto, según cómo están los precios hoy en día, ¿para cuánto cree que nos alcancen estos 8 mil pesos? Que vendrían siendo aproximadamente 50 dólares. Por favor, no se vayan y acompáñenme hasta el final. ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! Bueno, es que esta carne, aparte de que está más económica que la carne de cerdo, también rinde más, es rica también. ¿Y por qué no? Seguramente las personas la van a disfrutar. Estuvimos gastando un total de aproximadamente 4 mil pesos cubanos. Así que ya se nos ha ido prácticamente la mitad de esta donación. El malecón, la jabalá de la Cuba. ¡Cuba para siempre! ¡Cuba, que viva siempre! ¡Que viva siempre Cuba! ¡Cuba para siempre! El malecón, Cuba para siempre. La plaza, Cuba para siempre. Santiago, Cuba para siempre. Bueno, mis amigos, si siguen las compras del día, acabamos de comprar aquí unos cuantos masitos de cebolla para ir complementando los paqueticos que vamos a hacer para las donaciones. Miren familia, ya tenemos aquí los paqueticos. Pude en total preparar 7 paqueticos. Aquí les dejo uno abierto para que vean lo que tienen. La carnecita, una cebolla, ají, unas papitas de vianda. Y por acá tenemos este fogón de hornilla eléctrico. Que si eres fiel, suscriptor y seguidor de mi video, vas a saber para quién es. ¿A quién le daremos esta gran sorpresa que tanto necesita? Quédense hasta el final del video. Hemos llegado hasta acá, a casa de mi amigo Cristian. Ustedes lo conocen porque yo publiqué en mi estado que si alguna persona sabía de alguien necesitado, alguien a quien le podría venir bien estas cositas de comer. Y Cristian me escribió sobre unos vecinos que están realmente necesitados. Así que vamos a visitarlos. ¿Cómo están? Bien. Aquí les traigo un pernilito de carnecita oveja. La carne oveja es bien fina, bien rica. Además que rinde más que la de puerco. Y bueno, unas papitas, unas cebollitas y unas cositas ahí que dan para una comida. Incluso si se ahorra, me puedo hacer dos o tres preguntitas bien rápidas. ¿Cómo están los precios? ¿Con qué frecuencia ustedes pueden comprar este tipo de alimentos? En esta actualidad que estamos viviendo no tenemos esa finanza para comprar con el precio que están las cosas que están caras, el arroz, la vianda, la especia, todo está por las nubes. ¿Cuentan ustedes con algún salario así mensual en esta casa? Contamos con un solo salario de mi esposo que es de dos mil pesos, que eso no nos da para cuatro personas que convivimos aquí. ¿Tienes una niña chiquita que ya está en estado? ¿Estás recibiendo alguna ayuda del estado? ¿Alguien te está ayudando con la niña? No, del estado no, pero muchos vecinos, mucha gente de la iglesia, le han hecho llegar algunas ciembritas, algunas cositas. Y gracias le damos a Dios por las cosas que le han dado, que si hemos tenido que comprarla, cuánto no tuviéramos que pagar. Estoy agradecida y que el Señor los continúe bendiciendo porque pueden ayudar a otras personas. ¿Ponemos la bicicleta aquí mismo? Como les comentaba, estoy haciendo un video ayudando a algunas personas, gracias a una donación de dos suscriptores de Alemania. Qué bueno, chicos, que aquella gente se recuerda menos a este chico, porque este país no se recuerda de nadie, chicos. Mira, aquí les traigo una carnecita de ovejo, una cebollita de ojice y unas papitas. ¿Usted tiene algún salario mensual de jubilación o de año? Un salario miserable, después de 37 años de trabajo, me sacaron por nueve patentizados y no me da palajo, chicos, porque en realidad me retiraron con 1.300 pesos. Da pena, esto da vergüenza, que tengo 72 años operado del corazón, empertenso, vivo solo, nadie me voltea, nadie me pregunta, nadie me sube el salario, ni en sueños se soñó nunca. Esta situación tan difícil que estamos viviendo en Cuba, habiendo tantas cosas, no le puedes llegar, no puedes comprar nada, a veces te acuestas sin comer, a veces te acuestas sin almorzar, motiva que no puedes resolver absolutamente nada. Esto es doloroso. Los hombres hoy de la edad mía y con las enfermedades no se guindan porque tienen vergüenza. Tengo un delegado, jamás en la vida lo he visto por aquí. He venido a ver uno aquí en el CDR porque me viene a cobrar. No me pregunta qué situación, viejito, tú tienes, ¿qué puedo ayudarte? Jamás en la vida. Hoy llegué al policlínico con la presión inmensamente altísima y no había filmo para tomarme la presión. Tuve que virar para atrás. Esa es la situación que tenemos aquí. Entonces ni en una ocasión alguien ha venido a ver... No, jamás en la vida aquí nadie ha venido a hacerme una pregunta, a ver qué quieres anciano, por qué estás viviendo en esta situación tan difícil. No es fácil. Porque con 1.300 pesos ningún perro vive en este país. Imagínense familia que si hablamos de la situación, prácticamente aquí está su chequera. Aquí está. Aquí está su chequera. Sí, usted ha llegado aquí más que con la chequera. Porque esto cuesta más en la calle que la chequera que cobró. 1.300 pesos. Bueno, está bien, muchas gracias. Está bien, chicos. Bueno, vayan bien y muy agradecidos. No le digo que vuelvan pronto porque tengo vergüenza. No, tranquilo. Bueno, mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Señor, espera ahí un momentico. Yo soy youtuber, yo hago videos y estoy haciendo un videito regalándole algunas cositas a las personas que veo, que pueden necesitar una ayudita, ¿puede ser? ¿Y tú qué es eso? Mi amor, son videos, videos para mi canal. ¿Qué canal es eso? Tengo que hacer para que pueda. Mi amor, nada. Yo te voy a regalar algunas cositas de comer que traigo, más nada. No, yo vivo solista. Yo vivo y alante. ¿Usted qué hace? ¿Cómo trabaja? No, soy jubilada. ¿Usted es jubilada? Sí. ¿Me podría decir cuánto cobra mensualmente? ¿Los 1.600? ¿Más o menos para qué le alcanza al mes los 1.600 pesos? Bueno, me ajustando, me un sostén duro, pero aguanto. Ahí veo que anda en la lucha, trae unas hierbitas, un sancochito, ¿tiene puerquito? Sí, tengo uno. Bueno, el puerquito es una cría que con el tiempo... No, yo vendí uno en octubre, que no lo maté, le di dos paletas para los hijos y para la madre, que tiene 95 años, y entonces cogí y vendí las dos de atrás, los dos perniles y compré el que tengo. Esto es una mujer negociante, familia. Esto es una cubana que se respeta. Mira, ya una persona mayor con su chequera de jubilada, y él anda luchando, cargando, con puerquito. Esto es hora, pero me dispongo. Me están cuidando la casa, un señor vino a almorzar y digo, bueno, toma. Está bien, bueno, mira, mi amor, aquí te estoy regalando una carnecita de ovejo, unas cebollitas, unas vianditas de papa y unos ajíces, que si lo ahorra, da para dos o tres comillas. ¿Te esperaba usted obtener esto en el día de hoy? No, no, una sorpresa bastante aceptable. Muchas gracias por su opción y muy inesperado que fue esto. Está bien. Que tengan un buen día. Y que nos siga ayudando el señor. Gracias, mi amor. Bueno, que Dios te bendiga. Amén. Bueno, familia, seguimos haciendo este video. Me encuentro en esta zona mejor conocida como el Sosa Oeste. Me encuentro aquí, como pueden ver, con una madre de varios niños. Y bueno, vamos a darle esas cositas que hemos estado sequeando en el día de hoy. Mira, mi vida, aquí hay una carnecita de ovejo, unas papitas, una cebolliza y unos ajícitos. Porque si la ahorra, quizás le da para más de una comidita, aunque son varios niños. A ver, ¿usted tiene algún salario mensual que cobra o algo? Más o menos, ¿cómo logra susistir pese a la situación? Mi esposo es cochero. Y es cada vez que le pueden prestar una pachanga que sale a trabajar. Mientras es arreglarse. Arreglarse como uno puede. ¿No ha venido el delegado o alguien del gobierno a ayudarlos? A mí no. A mí sí es verdad que nunca. Incluso cuando el viaje aquel que estaban dando zapatos y toallas por mí, eso yo nunca lo cogí. Y tengo cuatro. Está bien, mi vida. Muchas gracias. Bueno, y que los disfrutes. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. No, por nada, mi amor. Y hoy estoy haciendo un video regalando algunas cositas de comer a algunas personas. ¿Puedo contar con usted? ¿Regalar algunas cositas que le traigo? Lo que necesitaría grabarlo, ¿ve? Tengo que enseñarle, ¿ve? Que usé el dinero para ayudar a las personas. ¿Puede ser? No, ¿qué deseas, Santaito? Mire, aquí hay una carnecita de ovejo, hay unas papitas, unos ajices y unas cebollitas. Que bueno, si lo ahorra da para algunas comiditas. ¿Usted cobra alguna chequera? ¿O algo? Todavía, todavía no. Ahora tengo ahí que pienso empezar a trabajar ahora. El día primero me van a avisar a ver si me jubilan. Ya tengo 70 años. ¿Y cómo logra sostenerse económicamente? Bueno, porque tengo una hija mía que me ayuda y él llega a mí a algunas amistades. ¿Pensaba usted hoy tener estas cositas así que le han caído del cielo? No, no, como no. Eso es una ayuda que se agradece. Ha venido quizás por la situación que no es la mejor. ¿Alguna persona, por ejemplo, el delegado o alguien a ver su situación? No, aquí no lo digo muy mal. Bueno, muchas gracias por la colaboración y que disfrute de las cositas. Te agradece y gracias por la visita también. Bueno, espero que las disfrute. Bueno, aquí estamos. Dice que va a prender el fogón ahora mismo. Bueno, familia, ya nos estamos acercando a mi barrio, acá a las alturas de Buenavista. Ha sido un día súper largo. Pero recuerden que todavía falta una sorpresa bastante especial de la cual les he estado hablando. Y la vamos a ver ya casi al final del video. Así que... Vamos a hacer las últimas entregas. Primeramente vamos a pasar por engases de Buri. Porque bueno, pese a que hemos podido ayudarla, no significa que todos los días ya tiene una posibilidad de tener algo de comidita. Así que vamos a ayudarla. Y ese fogón que lleva la Goldie, ustedes recuerdan la señora del video del vandalismo que estuvimos hablando, pues, que le habían robado todas las cosas para cocinar. Luego me pongo a pisar la leña y tengo que acostarme. No tengo donde cocinar porque me lo robaron y no han cogido los ladrones. Bueno, estamos a minutos de sorprenderla, así que no se puede imaginar la emoción que trae. Buri, te caí de sorpresa. ¿Viste? ¿Cómo estás, mi vida? ¿Ah, bien? ¿Tú qué tal? La carne no vejo es rica, Buri. Sí, sí, sí. Esta vez nos ayudaron unos suscriptores desde Alemania. Fíjate, ¿hasta dónde has llegado? ¡Oiga, qué felicidad! Fue una ayuda general, pero quise incluirte, mi amor. Yo estoy seguro que ellos van a estar de acuerdo. Puedo poner un aislito y echarlo en un aislito. Sí, sí, sí. Qué bueno. Buri, andamos medio apuradito, mi amor. Después paso por aquí. Bueno, qué bueno. Felicidades para todos. Gracias, mi amor. Bueno, a última hora se me ocurrió una idea. Llego yo primero en casa de esta pareja de viejitos que les robaron. Les enseño las cositas de comer, que las traigo en una java. Y más atrás entonces va a llegar la Goldie con el fogón. Hola, buenas tardes. Hola, mi amigo. ¿Se acuerdan de mí? Sí, cómete. ¿Cómo están, mi amor? Muy bien. Mira, aquí les traje algunas cositas de comer. Ay, gracias, mi amor. Para que las disfruten. Porque tengo que decirles que hay otra sorpresa. Ay, Dios mío. Pero la sorpresa va a llegar en unos minuticos. Primeramente, ¿cómo han estado? Ay, bien. ¿Y del fogón no? Nada, nada, mi hijo, nada. Ahora estaba yo diciendo que qué trabajo pasado hoy para hacer un bocado de comida, mi hijo. Y estoy aquí cansada, cansada con una flojera. Ay, no. Pasando trabajo y de todo. No me es fácil. Y nada, no me... Nada. La verdad es que hablamos de ese tema en el video del vandalismo. Bueno, hubo un suscriptor. Sí. Desde Alemania. Ah. Que bebé. Que nos ayudó en algunas cositas de comer, pero también en esa sorpresita que te traigo por ahí. Ay, no me digas que es un fogón. Un fogón de vernilla, mi amor. Ay, ay. Ay, estoy que me tiembla la mano. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué cosa. Y métalo bajo la cama para la noche. Para que me lo roben y te hago meterlo bajo la cama. Como también la malita del gas ya no la tenías tú. Tú no eléctrico. Sí, mío. Ahora mismo yo cansada. Le estaba diciendo a él, yo lo que estoy es muerte cansada. Pasando trabajo, me haciendo el bocado ese de comida para uno poder comer algo. Digo, ya yo no doy más, no puedo más. Cocinando a ver las cosas. Dios mío, no es fácil. ¿Tienes cocinar cuando haya corriente? Sí. ¿Va a tener de nada? ¿Va a tener o no? No, eso es una vida. Ay, madre, gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Lo menos que pensaste que... Muchachos, estoy nerviosa. La alegría que me dio. Si yo le estaba diciendo al viejo, ay, Dios mío, si yo tengo que seguir pasando ese trabajo, yo no cocino más. No, 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 no es fácil. Lo cocino, mi hijo, cocinando con piedra y con leña y con todo. Sí, mi hijo, ahí yo lo cocino. Gracias a ese matrimonio, le doy las gracias por lo bueno y lo maravilloso que son. No sabe la alegría tan grande que me ha dado. Que yo estaba cocinando con leña con dos piedras y hoy mismo estaba desmayando. Yo hoy se lo dije a él, yo no voy a cocinar más en que los muéramos de hambre. No, no. Tira ahí en eso, mi hija, no es fácil. Aquí hay un pernilito de ovejo, unos tomates, una cebolla, unas papitas, unos ajíces. Gracias. El sofrito completo. El sofrito completo. Para que estrenen el fogón, así mismo. No, mañana lo estreno, mañana lo estreno. Seguro que sí. Como la vida es mágica a veces, si yo no hubiera venido aquí, mira qué casualidad. Viste qué casualidad. Y gracias a él, a él es que le tengo que dar la gracia de darle un beso a él. Porque él, él, es que los ha ayudado, mi hijo, los ha ayudado. Yo feliz de poder ayudar a las personas, sí, nuestro barrio. Una vez más, reiterar las gracias a Estefan y Evan, estos suscriptores de Alemania, que han hecho posible esto, hacer feliz a tantas personas, a tantas familias. Y esperemos que muy pronto se pueda repetir un día así, cargadísimo de muchísimas emociones. Si llegaste hasta aquí, por supuesto, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que seas parte de esta gran familia. Nosotros nos vemos próximamente en un nuevo video para mi canal, Genrito para Todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!